Los 7 mejores polarizadores LCD. Descubre el mejor para tus necesidades. Estas hojas de película polarizada han sido un gran descubrimiento para mí. Son perfectas para usar en la iluminación educativa de la fotografía de física. Son de buena calidad, no se desprenden ni se desgastan con facilidad. El filtro polarizador lineal no adhesivo es muy útil para reducir la luz reflejada y mejorar la calidad de la imagen. Me encanta que vienen en 3 piezas de 20 x 15 cm, lo que me permite usar la cantidad que necesite para cada proyecto. Estoy muy contento con este producto, y lo recomiendo a todos los interesados en la fotografía de física. Acabo de comprar esta película polarizante autoadhesiva y estoy muy contento con el producto. Es muy fácil de instalar y se adapta perfectamente a mi cámara. El tamaño es ideal para mi uso, 100 x 100 x 0,2 mm, y el ángulo de polarización de 90 grados es exactamente lo que necesito. Además, el material es resistente y duradero. Estoy muy satisfecho con la calidad del producto, y recomendaría esta película polarizante autoadhesiva a otros usuarios. He comprado recientemente el filtro polarizante 100 x 100 x 0,2 mm, Feuille Lineaire 90 de Gress, Type ST3820 para mi cámara de fotos. Estoy muy contento con la calidad de este producto. Es muy fácil de instalar y me ha permitido obtener imágenes con una calidad increíble. El filtro polarizador me permite obtener mejores resultados en condiciones de luz difíciles. El material es de buena calidad y se siente muy resistente. El precio es un poco elevado, pero por la calidad que ofrece, vale la pena. Recomiendo este producto a todos los amantes de la fotografía. He estado usando el Lin-One 37MM Lente Filtro del Teléfono Celular Profesional Polarizador Circular Lente CPL para iPhone 6 7 8 XS Plus barra Android Phone, y las cámaras de los teléfonos móviles, y las tabletas durante un tiempo y estoy muy contento con el resultado. Esta lente es muy fácil de instalar y usar. Me ha permitido tomar fotos con una calidad profesional sin necesidad de tener una cámara profesional. El filtro polarizador me ha ayudado a mejorar la calidad de mis fotos al eliminar los reflejos y mejorar los colores. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomendaría a todos aquellos que buscan mejorar la calidad de sus fotos. He estado usando el GXIVIC 10x10 CM Horizontal 090º de Polarización de Película para Pantalla LCD Polarizada Lineal Filtro Polarización Hojas de Película y estoy muy satisfecho con el resultado. La película es muy fácil de instalar y proporciona una excelente calidad de imagen. El filtro polarizador reduce el reflejo y mejora la nitidez de la imagen. Estoy muy contento con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque un filtro polarizador de calidad. He comprado el KIF Concept Nano X Pro Kit Sistema de Portafiltros Square Filter System Pro para mejorar la calidad de mis fotografías. Estoy muy contento con la calidad y la versatilidad de este producto. El filtro cuadrado ND000 es ideal para reducir la luz y lograr un efecto de profundidad. El filtro polarizador circular de 95 milímetros me permite reducir los reflejos y mejorar los colores. Los cuatro anillos adaptadores son muy útiles para ajustar el filtro a diferentes lentes. El kit es muy fácil de usar, y me ha ayudado a mejorar mucho mis fotos. Muy recomendable. Acabo de comprar un paquete de tres hojas de película polarizadas de 7.8 x 11.8 pulgadas barra 20 x 30 cm. Estas hojas son un filtro polarizador no adhesivo para uso educativo, iluminación de fotografía y otros fines. La calidad de la película es excelente, y me ha sorprendido lo fácil que es de usar. El precio es muy razonable y me parece una buena inversión para mis proyectos de fotografía. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando un filtro polarizador de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.